En esta emisión vamos a hablar de turismo, les estoy saludando desde Corferias en la vitrina turística de Anato y vamos a ver dónde está Vianette. Juan Carlos, en este momento me encuentro en el stand del Meta, uno de los invitados que tendremos el día de hoy en nuestro programa. Los invito para que comencemos. ¿Cómo promover el emprendimiento en el posconflicto? Pues acá en el stand de Sucre nos encontramos con este proyecto que es liderado por Microempresas de Colombia y miren lo interesante. Microempresas de Colombia actualmente lidera un proyecto en San Antonio de Palmito que busca diseñar e implementar una ruta etnoecoturística para el rescate ancestral de la cultura seno. Con la corporación Etnotur Senú estamos beneficiando 67 familias de los 19 cabildos indígenas para que recuperemos la ancestralidad de la etnia a través de una propuesta de tres recorridos turísticos con los que esperamos impactar a turistas nacionales e internacionales. ¿Qué significa una ruta etnoecoturística? Nadine Hernández nos va a contar. La ruta etnoecoturística significa étnico, lo que abarca la conmovisión, la oralidad, la ancestralidad y la cultura de nuestro pueblo indígena Senú. Cuando lo eco abarca lo ecológico, la preservación y la conservación de la flor y fauna de nuestro boque seco tropical. Y lo turístico es traer al turismo de afuera, al turismo foratero a que visiten nuestras comunidades y se enamoren y viven nuestros procesos comunitarios indígenas. Y ahora que se da Israel Zabaleta, el que nos cuente los tres recorridos que tiene esta ruta etnoecoturística. Etnotur Senú ofrece tres recorridos. Un primer recorrido que es el recorrido ancestral, viajar por el tiempo a través de los conocimientos ancestrales de nuestros médicos tradicionales. Un segundo recorrido, el recorrido artesanal, donde podrás vivenciar al lado de nuestros artesanos el proceso y elaboración del sombrero fino verteado, así como también las artesanías en Totumbo y los bailes autóctonos de nuestra etnia Senú. Tenemos un tercer recorrido, que es el recorrido jale, o recorrido de la productividad, donde podrás vivenciar, conocer las experiencias y prácticas de la agricultura comunitaria del municipio de San Antonio de Palmeto y de la etnia Senú. Yo me encuentro en la versión número 41 de la vitrina turística de Anato, donde Medellín y Antioquia se unieron para presentar una propuesta conjunta. Este es el escenario más relevante para mostrar lo mejor de las regiones. En 2022, Antioquia y Medellín comparten una visión. Bueno, esta vez estamos participando de nuevo en la vitrina turística de Anato como destinos hermanos. Estamos Medellín y Antioquia en este san conjunto, precisamente mostrando cuáles son las bondades de Antioquia, las bondades de Medellín y cómo nos complementamos y nos articulamos para mostrar la magia y la naturaleza de Antioquia y la innovación y todo el destino turístico inteligente que Medellín en este momento está trabajando para recibir cada vez más visitantes y hacer una experiencia memorable para ellos. Con productos innovadores, silleteros y una experiencia inmersiva, se busca que los viajeros de negocio se queden más tiempo disfrutando de la magia de la región. 18 empresarios que promueven el hub, que es el ancla, que es Medellín, y que le deja a el turismo de reuniones la oportunidad de visitar las regiones con sus familias cuando vengan a este gran destino. Antioquia es mágica y esta vitrina lo ha confirmado. Estos empresarios esperan hacer negocios por 823 millones de pesos y superar la cifra de 460 citas que se llevaron a cabo en la Feria de 2021. Bueno, nos queremos invitar al departamento del Meta a la ruta natural. Tenemos cinco rutas turísticas, Amanecer Llanero, Embrujo Llanero, Piedemonte, Villavicencio y la espectacular Sierra de la Macarena. Allí encontramos el cañón del río Güéjar, el cañón del río Guape, está el parque Los Ocarros, que es un parque zoológico muy hermoso. En el municipio de Puerto López está la torre Mirador Matapalo, donde pueden disfrutar de unos amaneceres y atardeceres 360. Nos vemos en el Meta porque somos la ruta natural. Quiero hacer una invitación muy especial a que conozcan el destino mágico Casanare, 105 hectáreas de reserva de la sociedad civil donde se vienen desarrollando productos turísticos como Safari Llanero, Llanero por un día, tonadas de luna llena, un destino lleno de cultura, lleno de paisajes mágicos, lindos atardeceres, lindos amaneceres, la cultura llanera, cantos de trabajo de llano, excelentes vías de acceso, un hermosísimo aeropuerto de nuestra capital y bueno, la magia de nuestra cultura llanera los espera en el departamento de Casanare. Los invito a Yopal Corazón del Llano, ubicada a 350 kilómetros de nuestra capital. Yopal tiene paisaje, tiene folclor, tiene cultura. Es una ciudad de 200 mil habitantes a donde usted podrá disfrutar del verdadero llano. Hoy queremos invitarlos a nuestro municipio, somos la capital del departamento de Casanare, estamos ubicados en el corazón del llano, donde queremos hacerle la invitación para que vengan a conocer todas nuestras riquezas naturales que tenemos. Somos un departamento emergente, un municipio emergente en cuanto al turismo, pero tenemos mucha potencialidad en todo este tema del turismo de naturaleza, de literatura, cultural, donde podrás encontrar mucha variedad para que puedas disfrutar con tu familia y con todos tus amigos y empresarios. Y en este cubrimiento de la Feria de Anato, vamos a hacer pedagogía sobre lo que es la asistencia al viajero, y en este cubrimiento de la Feria de Anato, vamos a hacer pedagogía sobre lo que es la asistencia al viajero, y nada menos que estamos aquí con Carlos Estefani, que es el CEO global de AsisCar. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa, y hablemos inicialmente de qué es el concepto de asistencia al viajero. Muchas gracias, Juan Carlos, un placer estar con ustedes. A ver, la asistencia en viajes es un producto que, como su nombre lo indica, tiene como fin proteger al viajero en cualquier circunstancia que le pueda ocurrir durante el viaje. La casuística indica que las principales circunstancias tienen que ver con cuestiones de salud, ya sea enfermedades o accidentes, cuestiones vinculadas con el equipaje y temas de cancelación. Carlos, es importante que nos aclares la diferencia entre lo que es una asistencia en viaje y lo que es un seguro, el mismo que ofrecen las aseguradoras. Cómo no, Juan Carlos. A ver, tradicionalmente los seguros funcionan con un sistema de reintegros, es decir, ante la ocurrencia de un siniestro, para hablar en terminología de seguro, ya sea de salud, de equipaje, el cliente, el pasajero, tiene que pagar al médico y luego pedir el reintegro. La asistencia al viajero sofisticó un poco más el concepto y lo que busca es que el cliente no tenga que hacer el desembolso. Es directamente la compañía quien, en virtud de acuerdos previos, opera a través del prestador médico, por ejemplo, y le paga directamente. Carlos, es importante que nos cuente lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, porque a veces cuando uno tiene la tarjeta de crédito, pues dice, yo ya tengo un seguro, entonces no necesito otro adicional. Explícanos. Es una excelente pregunta. La gente suele tener desinformación al respecto. Las coberturas a través de las tarjetas de crédito varían. Hay coberturas que son más completas, hay coberturas que son menos, hay coberturas que requieren de determinadas condiciones para aplicar. Entonces, mi consejo al viajero es, es muy importante tener claro en qué casos existe la cobertura, en qué casos no. Y por lo general, como consejo general, los montos que cubren son montos más bien bajos. Entonces, en muchos casos es importante poder complementarlo con una cobertura más amplia como la que ofrecemos nosotros. Carlos, es importante que nos cuentes sobre los diferentes planes, las coberturas, las prestaciones que se ofrecen en una asistencia en viaje. Hay un producto, digamos, general o básico, que es el producto que incluye cobertura por temas relacionados con salud, como decía antes, accidentes o enfermedades, temas de equipaje y temas de cancelación, que son más o menos las problemáticas comunes a cualquier viajero. Pero después existen módulos adicionales, nosotros normalmente los llamamos add-ons, que son para cuestiones más específicas, como por ejemplo temas vinculados al embarazo, por supuesto para una mujer que esté embarazada, temas vinculados a determinados tipos de deportes. Ahora muy actualizado con el tema del COVID, temas puntuales no médicos vinculados al COVID, como gastos de hotelería derivados de un diagnóstico positivo que genera una extensión en el viaje. Esa es más o menos la descripción someramente hablando. Carlos, y como amante de la innovación que soy, pues te tengo que preguntar el tema que tiene que ver con la telemedicina, porque ustedes sé que la han incorporado de manera muy fuerte en lo que están haciendo en Asiscar. Juan Carlos, para nosotros la innovación es uno de los aspectos centrales de nuestra estrategia, porque reúne al mismo tiempo ventajas para nosotros desde el punto de vista operativo y una experiencia para el cliente que es completamente satisfactoria. Durante la pandemia una de las grandes características vinculadas a la innovación fue el uso de la telemedicina. La telemedicina estaba presente previo a la pandemia, pero por distintas razones había muchos clientes que no la elegían. Había algunas reservas, preferían todavía recibir la visita personal de un médico. Durante la pandemia, posiblemente por temor a los contagios o alguna otra razón, el uso de la telemedicina aumentó masivamente y de la mano de eso viene la calificación muy positiva de parte del cliente, porque en definitiva lo que implica es la posibilidad de resolver una cuestión médica en minutos sin necesidad de trasladarse. Así que es realmente algo que es muy valorado por los clientes. Quienes viven allá dicen que es la bahía más linda sobre el río Magdalena y por eso se han unido hoteleros, operadores turísticos, cámaras de comercio de la región, gobiernos, en fin. Una sinergia justamente para impulsar este hermoso destino turístico. Vamos a dialogar con su gente. Como has visto Juan, has visto la magia que hay en La Dorada, lo que se está construyendo, Norcacia, Río La Miel, los operadores, los hoteles, los ecoteles. Hay familias en el río La Miel compartiendo experiencias de descanso memorables. En esta versión de Anato los hemos reunido para unirnos todos en formar un destino turístico que coja un gran impacto a nivel nacional e internacional. Muchas gracias a tu canal por estar con nosotros acá apoyándonos en La Nato. Y somos un destino muy delicioso. La magia del Magdalena. La ruta dorada, la magia del Magdalena, donde estamos toda la gente del Valle del Magdalena. Está Norcacia, está La Dorada, está Río La Miel, está Mariquita, Onda. Tenemos muchos aliados como los hoteles, los ecoteles. Bienvenidos. Vamos para la hora a todos. La Ruta Dorada es un operador turístico ubicado en La Dorada, Caldas, donde tratamos de aprovechar al máximo esa ubicación tan importante, tan estratégica que tiene el municipio de La Dorada, Caldas. Gracias a estar a tan solamente cuatro horas de la ciudad de Bogotá, cinco horas de Medellín, tres horas de Ibagué, tres horas de Manizales, donde las personas que lleguen a La Dorada, Caldas, van a encontrar turismo cultural a menos de 35 minutos en el municipio de Onda, Tolima. Turismo de naturaleza de aventura a distancias de menos de una hora en los municipios de Norcacia, Victoria. Pueden ir a menos de una hora y media al parque temático Hacienda Nápoles. Mi hotel se llama Cabañas Vista Hermosa. Es algo muy espectacular, muy hermoso. Ahí quedan cerquita La Dorada, Caldas, a solamente hora y media de La Dorada. En Norcacia también hay muchas cosas para el embalse de Maniz, para ir a visitarlo. Hay cascadas, hay el pescado natural, es de especies de pescado nativos de la región. La verdad los invito a que conozcan las cascadas, los paisajes, la flora y la fuente que tenemos hídrica que es el río La Miel. Bueno, estamos ubicados frente al embalse Amaní, el cual queda cerca a Norcacia, Caldas. Bienvenidos, somos un ecotel bastante ecológico, como su nombre lo dice. Aves, aventura, naturaleza, planes de río, lancha por el embalse, cabañas ecológicas. Bienvenidos a Norcacia, bienvenidos al ecotel Los Micos. ¡Suscríbete al canal! Las plataformas digitales están contribuyendo con la reactivación económica de las empresas de Colombia y también del mundo en el tema del turismo. Y para hablar de esto estoy con Alberto Gutiérrez, el CEO y también creador de la plataforma Cigitatis. Alberto, cuéntanos por qué es importante que las empresas del turismo tengan presencia digital. Todo el mundo se ha ido digitalizando, empezó con los vuelos, seguido con los hoteles y la última parte del turismo son las actividades, las experiencias que vives en el destino, que al final es lo que llena tu viaje, lo que hace, bueno, la experiencia en sí. Nadie viaja por un vuelo y por un hotel. Y las experiencias han sido lo último en digitalizarse. Y para eso hay plataformas como Cigitatis, que empezamos en 2008 a digitalizar empresas que no tenían ni web ni forma de reservar online y ahora están llegando a todo el mundo gracias a plataformas como nosotros. Alberto, cuéntanos por qué es importante estar en una plataforma digital. Es muy importante porque llegan a clientes de todo el mundo. En los últimos 30 días hemos tenido 400.000 clientes. Tenemos presencia mundial y una empresa de aquí es muy difícil que se dé a conocer de forma global como lo puede hacer a través de plataformas. Nosotros no robamos a los clientes que ya tienen una empresa en un destino, sino que llegamos a clientes nuevos gracias a nuestros propios clientes, a las agencias de viajes con las que trabajamos, a la publicidad que hacemos. Es ampliar mucho el negocio. Alberto, cuéntanos quiénes son los directos beneficiados de una plataforma como la tuya. Pues en general todo el mundo, tanto los proveedores de servicios, que como hemos dicho antes llegaban a un público limitado de gente y ahora tienen alcance mundial, como los propios clientes. Para un cliente ahora es mucho más fácil saber lo que tiene que hacer en un destino, comparar la calidad, comparar precios gracias a las plataformas de internet de lo que lo hacía antes, que llegaba a un destino y preguntaba en el hotel y el hotel puede tener más intereses de lo que se puede encontrar online. Entonces el cliente tiene más capacidad de elección, se mejoran los precios, los proveedores tienen más reservas, es decir, creo que es muy bueno para el ecosistema global del turismo. Cuéntanos cómo una persona puede inscribirse como prestador en tu plataforma. Para inscribirte como proveedor de servicios, directamente en la página web, en la parte de abajo, en el pie de página hay un enlace de Trabaja con Nosotros, donde los proveedores pueden apuntarse, rellenar un simple formulario y nosotros lo tenemos que validar. Una vez validado, nos envían la información de los productos que ofrecen y nosotros internamente redactamos todo con nuestro estilo, ponemos las fotos, es decir, ponemos el producto bonito para que se venda, no cobramos nada a los proveedores por aparecer, ni por registrarse, ni por publicar productos, solo ganamos una comisión en caso de venta. Ahora me gustaría mucho tener un poco de tu visión, ¿cómo ves el turismo internacional comparado con el turismo interno de Colombia? Aquí me pilláis un poco porque lo desconozco más. Yo creo que igual no hay buen marketing interno y se pueden hacer más cosas. No sé si, por ejemplo, ayudas, porque tenéis muchos atractivos turísticos, como tal es la costa del Pacífico, donde no llegan muchos visitantes. Lo comparas con países, vamos a poner el top, que es Estados Unidos, donde cualquier establecimiento tiene una página web, tiene reserva online, está digitalizado, como hemos hablado, y ves que en Colombia queda mucho por hacer. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y de colaboración con plataformas que ya estamos establecidas. Hay que digitalizarse, ¿sí? No, 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 no. Queremos hacerle una muy especial invitación. Estamos sacando la marca Provincia de Vélez en Cantos Campesinos. Es la primera marca que pone y resalta a una comunidad dentro de su marca y la exalta como es la campesina. Que es en Cantos Campesinos, próximamente el musical de la Provincia de Vélez. Estos campesinos que nos han ayudado a preservar todos estos lugares merecen un trato especial. Por eso el pago va a ser con bonos de carbono. Los esperamos en la Provincia de Vélez. Contratación es un pueblo con una historia mágica. Hasta 1961 fue un lazareto para recluir enfermos de lepra. Rodeado por montañas que en esa época eran murallas que no nos permitían salir de ahí. Ahora esas montañas son nuestra mayor riqueza. Montañas verdes, aguas cristalinas y una gran historia por contar. Eso es Contratación Santander. Muy bien, quiero invitarlos a que todos los caminos conducen a La Paz. A La Paz Santander. Sí existe y está en Santander. Allí tenemos atractivos como el folclor, la gastronomía. Pero sobre todo el gran hoyo del aire. Un lugar magnífico, un lugar increíble. De más de 150 metros de profundidad. Quiero contarles una historia. Hay una relación muy bonita entre Medellín, bueno, entre Guatapé y Santander desde La Paz. Porque resulta que casi la misma distancia o casi la misma extensión que tienen los lloradores de profundidad lo tiene la Piedra del Peñón. Entonces queremos invitarlos a que conozcan dónde salió la Piedra del Peñón de Guatapé. Lo conozcan que está en La Paz de Colombia, en La Paz Santander. Un atractivo turístico donde estamos haciendo rapes, donde estamos haciendo todo lo que tiene que ver con avistamiento de aves. Y también estamos haciendo todo lo que tiene que ver con senderismo. La Paz de Colombia sí es chiste y está en Santander. Los esperamos. Y con este fondo que hace alusión a los 50 años de Disney, damos conclusión a este programa especial desde la vitrina turística de Anato. Y me despido desde el túnel inmersivo del stand de Medellín y Antioquia, desde la vitrina turística de Anato. Recuerden ver nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en 8 días. ¡Suscríbete al canal!